Hoy tenemos una entrevista muy especial. Nos encontramos en un municipio de Ojen, porque además están promocionando mucho el evento, que va a tener lugar dentro de unos días, de muy poquito, y es que la verdad es que apetece tener evento, pero claro, todo con mucha seguridad. Y ellos son también realmente respetuosos con la salud, y eso es muy importante. Así que se hagan cositas, pero todo teniendo en cuenta que todavía tenemos el dichoso virus este, y que no estamos exentos de que nos pase cualquier cosilla. Así que, con toda precaución, el municipio de Ojen va a organizar sus actividades de verano. Y ahí estamos para hablar con el alcalde, con José Antonio Gómez, y también le acompaña Diego Santos Márquez, también concejar, que él lleva, o mucho departamento, entre ellos de cultura, que vamos a hablar de la cultura, hacienda y la economía y toda su escrita. Él ya nos va a hablar un poquito de estos temas, pero vamos a empezar hablando por el festival, que ya que está en promoción, muy recientemente, bueno, han llegado ahora mismo, de Málaga, no alcalde. Bueno, pues encantado de saludaros, tanto al alcalde de Ojen como a Diego. Buenos días, Elena. Pues sí, acabamos de llegar ya de la delegación del Gobierno, de presentar nuestro festival flamenco, que por suerte, después de este año de pandemia, y como bien decía, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, no será un festival normal, pero sí lo más normal que ahora se puede hacer debido a la pandemia, pero con gran ilusión de todo el pueblo por poder realizar este evento y volver a recuperar nuestro festival para todo el buen amante del flamenco. A mí me gustaría preguntarle al alcalde por los comienzos, ¿cómo empezó todo esto del festival? Porque, claro, ya creo que son 46 ediciones las que vais haciendo, que podría haber sido 47, porque no se hizo el año pasado, pero muchas veces nos ponemos a pensar, ¿cómo empezaría todo esto? ¿Vamos a remontarnos a esos comienzos? ¿Cáritas fueron los primeros invitados? ¿Vamos a recordar cómo empezó? Pues eso fue en el año 73, y es verdad que este año sería el 47 edición, si no fuera porque la única vez en la historia que no ha habido, desde aquel año 73, que no ha habido festival, pues ha sido el año pasado debido a esta gran pandemia. Pero bueno, fue debido a unos vecinos, realmente tres fundadores del festival, que decidieron que debían de hacerse y fomentar el flamenco en el municipio, y decidieron de organizar el primer festival, generar afición, y desde entonces, pues el ayuntamiento lo hizo suyo, y desde el ayuntamiento, con la colaboración, por supuesto, de la comisión del festival, que son muchos vecinos y vecinas que año tras año colaboran con el festival, y que sin ellos sería imposible realizarlo, pues hemos conseguido que este año podamos volver a realizar la 46 edición. 46 años de festival, que suenan rápido, pero que son de mucho esfuerzo, mucho trabajo, y muchas personas que han pasado durante la vida de todo el festival, apoyando, ayudando desinteresadamente, para que este evento se consolide, y ya sea parte de nuestra historia en Ojen, y no se entendería un agosto, un primero de agosto, en Ojen Yassi, nuestro querido festival de flamenco Castillo del Cante. ¿Y recuerda cuándo fueron los primeros invitados a ese festival, que en esa fecha, porque igual algunos ni existen ya, ni están, ¿no? Sí, no recuerdo el primer cartel de ese festival, no lo recuerdo, pero sí, deciros que en nuestro festival han pasado los mejores artistas del flamenco a lo largo de la historia, han pasado el camarón, le brijano, han pasado todos los mejores artistas del flamenco, y así queda Constancia, y por eso creo que nos hemos mantenido durante todos estos años, porque hemos conseguido que el amante al flamenco considere la visita a nuestro festival a Ojen como una primicia, primicia y un acto que no se puede faltar, ¿no? Pues vamos a hablar del cartel de este año, que lo tenemos además, es muy bonito, es muy elegante, y el cartel que habéis hecho este año, y vamos a hablar de ese elenco de artistas, que, bueno, pinta muy bien, ¿no? Yo conozco personalmente a María José Santiago, que es un encanto, y a otros, ¿no?, de los que están en el cartel, ¿no?, pero háblenos de ellos. Sí, algunos han venido ya por nuestro festival, como Arcángel, que encabeza el cartel, pero otros son nuevos, y lo que hemos escuchado son artistas de primera línea de flamenco en España y en el mundo, y será la oportunidad de poder verlo todos juntos en nuestro festival, que a pesar que iniciamos un poco antes que otros años sin pandemia, iniciamos el festival a las 10 de la noche, y terminaremos un poco antes de una hora normal, como de un festival normal sin pandemia, pero hemos conseguido ajustar el elenco de artistas que vamos a decir ahora, para conseguir esa noche flamenca. Hemos dicho Arcángel, vamos a contar con María José Santiago, vamos a contar con Duquende, contaremos también con Rancapinos Chicos, y por supuesto siempre tenemos un baile después del descanso en nuestra programación, y en este caso el baile estará la farruca y el carpeta, que seguro que nos deleitará con esa energía de baile encima del escenario. Claro, está bonito que se combine con el baile, no es totalmente ahí estar escuchando flamenco, porque claro, aquí se pretende respetar el aforo, pero que haya gente que luego a los artistas le encanta que le aplaudan, y esto lo arropa mucho a los artistas, cuanto más gente dentro de los límites, que pueda haber esos aplausos sonoros, que se escuchen hasta en Barbella y en todo sitio, Sí, siempre ha habido una variedad suficiente en el festival, apostando por gente tradicional de mayores, con gente jóvenes que están dando fuerte en el festival, y por supuesto con todos los estilos, incluido el baile, que es una pata importante ya del flamenco, y que hay artistas tan buenos como los que hemos tenido en años anteriores, y los que vamos a tener este año para deleitarnos, ya digo, con ese escenario que todos los años se transforma, y que es una sorpresa, y que lleva mucho tiempo trabajando parte de la organización del ayuntamiento, y de los colaboradores de la comisión de festival, trabajando en él, para transformar ese patio, que es un patio del colegio, al uso, pues transformarlo en ese patio gitano, ese patio del flamenco, transformado totalmente, con deleitando incluso con aromas de nuestro bosque mediterráneo, y que hace que el amante del flamenco se siente en su butaca, por supuesto este año con los distanciamientos obligatorios, pero se siente en su butaca y pueda disfrutar del flamenco, con todas las garantías de seguridad, pero oyendo un buen festival, con una categoría de artistas, como la que hay todos los años, y la que hay este año, y que podamos conseguir eso, que el amante del flamenco siga pudiendo disfrutar del flamenco, y por nuestra parte también desde el ayuntamiento, conseguimos primero fomentar esa cultura, que es patrimonio intangible de la humanidad del flamenco, y que tenemos que seguir apostando, pues las administraciones, por supuesto, y también fomentamos pues la dinamización sociocultural del pueblo, el que se hable de OJEM fuera de nuestras fronteras, pero también conseguir que los que vienen al festival, pues puedan disfrutar de nuestra gastronomía, y puedan disfrutar de todo lo que OJEM ofrece, y los bares, por supuesto, que son actividades económicas que lo han pasado muy mal en la crisis, pues puedan conseguir que dinamizar otra vez, y volver a recuperar ese movimiento económico del pueblo. O sea que son todos los motivos que hacen que nosotros sigamos apostando, y que este año, a pesar de la pandemia, hayamos querido recuperar nuestro festival, y nuestra actividad cultural en el municipio. Bueno, luego hablaremos del medio ambiente, que también lleva este deseo de delegación, pero vamos a ver también las actividades paralelas, que se van a hacer dentro también del festival, unos días antes, y además tenéis también un museo muy bonito, que también me gustaría resaltarlo, que lo haga también eso, Diego, que todavía no se ha pronunciado. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, como decíamos ya en las actividades previas a este festival, que ya, como decía el alcalde, es un icono cultural de este municipio, ya la hemos empezado desde el primero de julio, en el Museo del Molino, con una exposición en blanco y negro, de zapata, donde se podía contemplar una serie de fotografías, concretamente más de 40 fotografías, de los distintos artistas y protagonistas de este arte escénico, como es el cante flamenco. Y, cómo no, pues seguimos antes, y vamos a seguir en los días previos a la gran gala, a la gran gala del festival, a hacer una previa, una previa, un aperitivo, digamos, de flamenco en la Plaza del Pueblo, también con las medidas oportunas, las medidas todo controladas, donde vamos a tener el jueves, un artista de la calidad de Rubito Hijo, y al baile Luisa Ciclana, una malagueña, que va a estar, que nos va a delitar ese día. Pero es que el viernes vamos a continuar con los actos, y Can Canilla de Málaga va a ser el cantador que vamos a tener en la Plaza del Pueblo, y también vamos a tener una acompañada de un baile, Macarena López, que es una de las artistas ahora pioneras en el ballet de Andalucía, y está un poco en, de las grandes promesas del baile, que nos va a acompañar también como aperitivo a la noche del festival. Bueno, la verdad es que no falta aquí de nada, es un sitio tan bonito que hay que venir a visitarlo, y ahora, pues más que estamos en verano, y que además necesitamos eso de cultura, y de ver cosas bonitas, como la que está también en ese museo tan bonito, que no sé lo horario, podemos recordarlo también a nuestros telespectadores, el horario también, y también la venta de entradas, para ir ya cada uno con su entrada, ¿dónde están, dónde se pueden adquirir, y los horarios también? Bueno, la venta de entradas la tenemos por internet, también en el propio ayuntamiento, también en horario de oficina, de apertura del ayuntamiento, y también en la plaza, con unas compañeras de la comisión, está cada noche allí, donde le atienden, y le van a dar la entrada correspondiente, y todo lo demás, es decir, hay varios cauces, varios caminos, para encontrar siempre la entrada al festival. Bueno, vamos a seguir hablando con usted, que tiene la palabra, y luego finalizaremos con el medio ambiente, que me apetece mucho hablar de ese tema, pero también usted lleva un departamento, que es muy complicado, que es Hacienda, y yo muchas veces pienso, digo, es uno de los trabajos más complicados, yo pienso, porque eso de abrir el cajón, y a ver a quién se le reparten las ayudas, y a ver a quién se le reparten las cosas, Diego, cómo se manejan estos temas. Bueno, la verdad es que es una delegación un poco, que no tiene ese carisma que tiene otra, que no se mira tanto como se mira otra, pero es verdad, que en esta delegación, también he tenido la suerte de llegar en un momento, donde ya mi alcalde había saneado lo que había, porque entonces me he limitado un poco a tirar para adelante, de en cuenta cuando entramos en el ayuntamiento, como cuando entró el alcalde, se encontró con un déficit enorme, y ahora tenemos remanente de tesorería, es decir, cuando yo llego ya en 2011, ya empezaba la cosa a estar un poco en orden, y lo que me ha continuado es tenerla en orden. La idea siempre ha sido, es que con los recursos de los vecinos, intentar que la gente, la gente tenga calidad, vida, de vida, digamos, y en los momentos difíciles, como ha ocurrido la pandemia, pues hemos estado por ayudar a los vecinos, con subvenciones al autónomo, es más, hemos tenido dos subvenciones distintas al autónomo, subvención al alquiler, y sobre todo, el tema de llevar a Hacienda y Cultura, también hemos hecho que poner la cultura en el sitio que merece, porque la cultura, igual que se invierte en arreglar calles, hay que invirtir en cultura, que arreglamos el interior de las personas, del municipio, y la verdad es que este equipo de gobierno, ya digo, siempre ha apostado por el tema cultural, por el tema de Hacienda, sabiendo, además, y no quiero olvidarme de las bajadas de impuestos que había a lo largo de, que esto se nos olvida, como vamos con el día a día, la basura se ha bajado en varias ocasiones, el IBI se ha recortado el tipo impositivo, cuando hubo una revisión también se paralizó, hemos siempre intentado ayudar a los vecinos, porque creemos que nos tenemos que preocupar de ello, y que lo que hemos conseguido es para el uso, disfrute, y para la mejora de la ciudadanía en general, ha sido un trabajo largo, y ya digo, una delegación y un trabajo de alcaldía, que no se nota eso, pero que al final repercute en tener un ayuntamiento saneado, para poder decidir y disponer de las ayudas y demás a los ciudadanos. Bueno, enhorabuena por su trabajo, Diego, ese dinero también repartido. Arcarde, yo recuerdo que en Fitur, que estuvimos no hace mucho, hace unos meses, que estuvimos en Fitur, nos habló también de la promoción de OJ, lo que se refiere a la Sierra de la Nieve, el parque natural, que ya es un parque que está considerado, ya en todos los listados de todo el mundo, y ese parque nacional, y bueno, pues me gustaría que me comentara, también, por lo que es un tema que en verano no apetece mucho hablar, que es el pegó, que es una cosa que parece que en verano, como que ese tema está cerrado, y que como que no apetece mucho, apetece más hablar de otros eventos y del parque natural, pero bueno, también podríamos dar una pinceladita de este tema, ya que aprovechando que estamos aquí, en este ayuntamiento tan bonito. Por supuesto, Elena, de todo lo que quieras, y si me permites, antes me has hecho una pregunta, y me has dejado fuera de juego, con el primer cartel, no lo tenía, no lo sabía de memoria, pero lo tengo, lo he localizado mientras estaba ahí hablando, y si me permitís, pues lo digo, ese primer cartel, que además se celebró un 8 de octubre, que era prácticamente en la víspera de la feria del municipio, del 75, de 1975, y el cartel fue Antonio Fernández, que era Fosforito, estuvo José Meneses, estuvo Barquerito de Fuengirola, estuvo Pansequito del Puerto, y al baile Gitanillo de Vélez. Ese fue el primer cartel, que inició el primer festival flamenco, que nadie sabía en aquel momento, cuando empezó a organizarlo, como ya digo, algunos vecinos del pueblo, que iba a llegar a cumplir ahora la 46 edición, y que ha cambiado de fecha, antes se celebraba al principio en octubre, y después se vio mejor celebrarlo a primero de agosto, pero que hemos conseguido que ya se enraice nuestro municipio, y que el festival sea parte de todos nosotros. Me preguntaba sobre el medio ambiente, por supuesto, el medio ambiente para nosotros es una de las patas principales, una prioridad, después de mucho trabajo, hemos conseguido que, con la unión de todos los municipios, todos los alcaldes de la Sierra de las Nieves, y los cuatro más también, que forman parte de la Serranía de Ronda, hemos conseguido finalizar una etapa, que ha sido la resolución definitiva, ya con la publicación del Parque Nacional. Somos Parque Nacional, somos el tercer Parque Nacional en Andalucía, somos el 16º Parque Nacional en España, y eso hace que nos posicione en el mapa el posicionamiento como entorno natural privilegiado que tenemos. Un entorno que, si lo tenemos, ha sido gracias también a todos los vecinos y vecinas de la comarca, que han sabido, pues en los momentos donde la presión urbanística estaba haciendo mucha presión, hemos decidido de valorar nuestro entorno, cuidar nuestro entorno, y dejar un entorno privilegiado, de riqueza, de biodiversidad, a nuestros hijos. Eso ha hecho que podamos ser ahora Parque Nacional, pero también, lo digo siempre, ser Parque Nacional no es un fin, es el comienzo. Nosotros, ser Parque Nacional tiene que ser comienzo, de seguir trabajando para que esa catalogación de Parque Nacional, y que seamos el tercero en Andalucía, sirva para que nos posicione en el mapa, y que sigamos trabajando para conseguir que ese posicionamiento en el mapa, genere economía para los vecinos y vecinas del pueblo. Esto tiene que significar que se genere y se creen nuevas empresas de turismo activo, de visitas a la naturaleza, de visitas guiadas en bici, de paseos a caballo. Tiene que significar que, cuando los turistas pasan por la Costa del Sol, se fijen en un enclave privilegiado, ya no solo por nuestra gastronomía, sino por nuestros rincones y nuestros monumentos y museos en el municipio, sino también por ese entorno natural que tenemos privilegiado, que puede ser usado para uso de deporte de naturaleza, uso de paseo y de dar un paseo familiar, incluso para estudios de universidades que se han puesto en contacto nosotros, para estudiar las periodotitas, el entorno natural que tenemos, y eso tiene que ser para que genere la economía y que todos los que vengan por aquí, pues hagan que se gasten el dinero en el pueblo y que se generen nuevos hoteles, nuevos restaurantes y empresas, como digo. Es el fin que conseguimos o intentamos conseguir con la denominación del Parque Nacional y es el comienzo ahora del trabajo que nos queda, de conseguir la dinamización de la economía local, del municipio y que genere empleo y que genere riqueza económica en el pueblo. Y ese es un poco el trabajo que se pretende, que se lleva haciendo y hemos conseguido esa primera etapa de Parque Nacional. Ahora nos queda igual, a lo mejor, lo igual o más complicado que es generar economía, empleo y que lo haga. Y además, esto incluso ya no solo para el municipio, sino que la denominación del Parque Nacional, la Sierra de las Nieves, es una excusa perfecta y una vacuna, ahora que habla está de moda la vacuna, una vacuna perfecta para la estacionalidad también que tiene la Costa del Sol, que sabemos que en invierno pasan los hoteles, algunos tienen que cerrar y que bajan mucho los turistas, pues con la catalogación de Parque Nacional significa que tenemos la excusa perfecta para que cuando pase la época de sol y playa, empiece la época de la naturaleza, de los paseos por el monte, de disfrutar de la naturaleza y del entorno privilegiado que tenemos, de las vistas tan fenomenales que tenemos y eso puede hacer que podamos tener un turismo estable en la Costa del Sol durante todo el año y por ende todos los pueblos de interior pues se han también contagiado de ese turismo estable y de esa economía, dinamización económica y de empleo. Pues enhorabuena, porque además esos senderos que están señalizados está muy bien porque a veces vas a sitios que no hay señalizaciones y se pierde una y luego no te encuentras a nadie para preguntarle y es un problema, así que enhorabuena también por haber señalizado todos esos senderos. Lo hemos hecho en varias ocasiones durante las legislaturas anteriores pero había algunos senderos que había que volver a señalizar y mejorar la señalización y además esto tengo que decir que lo hemos hecho en conjunción y en colaboración y coordinación con Marbella porque había senderos que formaban parte de los dos municipios y lo hemos hecho en coordinación con ellos para que pudiéramos señalizarlo y sobre todo para que pudiéramos evitar eso que todos los años encontramos que hay alguna pérdida alguien que se pierde en la montaña y cuanto más señalización, cuanto más señalizado estén todos los senderos evitaremos que también la gente puedan pasear por la montaña de una forma segura, siempre recordando que no se salgan del sendero si no conocen el entorno y que sean prudentes porque la montaña también hay que tenerle un respeto. Por supuesto que sí. Bueno y ya nos queda también solo piense la dictada por el PEGÚ, ¿no? que habíamos hablado, las ciudades crecen y bueno, no sé, las licitaciones y todos los proyectos y objetivos, ¿no? que tengáis también Sí, nosotros el PEGÚ fue una prioridad cuando tomamos posesión aquí en el gobierno en el 2007, en el 2008 empezamos con los trámites del nuevo plan general retomamos lo que había de documentación que había que era poca pero empezamos a trabajar con ello el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante y se ha gastado más de 200.000 euros en conseguir que tenga un PEGÚ y es verdad que no tenemos todavía PEGÚ porque ha habido muchos cambios normativos en la Junta Andalucía que ha hecho retraso en todo esto yo siempre se lo he comunicado a la Junta Andalucía de hace unos años, a la Junta Andalucía de ahora que no se puede consentir que los municipios pues tardemos, llevamos 12 años o casi 13 años ya trabajando para tener un PEGÚ y que no hayamos podido conseguir un PEGÚ por la cantidad de trámites y de informes y de tramitación que tienen que hacerlo tenemos la esperanza, parece que hay un nuevo cambio normativo ahora que es la entrada de la nueva ley del suelo, que es la lista un documento que ha sido consensuado entre por lo menos los grupos del Partido Popular y del PSOE y que queremos y creemos que debe ser el fin ya de que podamos conseguir a través de esa nueva normativa que entra en vigor dentro de nada pues que podamos conseguir que OGEN tenga ya un nuevo plan general porque al final el nuevo plan general lo que da es estabilidad y seguridad a los inversores que quieren invertir en el pueblo tenemos inversores que confían en este ayuntamiento por la celeridad en los trámites por la cercanía que tiene este ayuntamiento para intentar resolver los problemas que van surgiendo, pero sí necesitamos ese marco urbanístico estable y para ello necesitamos nuestro plan general el ayuntamiento, nosotros el equipo de gobierno seguiremos apostando luchando para tener ese plan general cuanto antes y espero que la Junta de Andalucía la tramitación la haga en tiempo y forma porque nuestra intención es antes de que termine esta legislatura intentar conseguir que tengamos un plan general ya definitivo y que dejemos un marco urbanístico pues lo suficientemente claro y estable para que los inversores puedan seguir invirtiendo en OGEN como lo están haciendo y ahora ya en palo alto y en algunas promociones que van a arrancar dentro de poco y que precisamente esta tarde tenemos... se llama de lujo, ¿no? que la verdad es que el que viene a invertir es potencial, ¿no? es un cliente, un sector potencial... todas las promociones son necesarias, las clases medias y clases altas pero es verdad que las urbanizaciones de clase alta, además del empleo que puede generar durante la construcción, genera mucho más empleo después en la conservación y el mantenimiento y por eso nosotros apostamos por transformar palo alto en una urbanización de lujo que genere empleo durante pero también cuando haya finalizado con empresas de mantenimiento de jardines, de limpiadoras, de todas las empresas de mantenimiento que pueda haber en el término municipal, en OGEN y en la zona de Marbella y que pueda conseguir que se genere esa dinamización que decimos siempre estable, económica y que siga generando empleo cuando la urbanización esté construida y finalizada. Pues muchísimas gracias porque nos ha explicado todo tan divinamente al CARDE que nos enteramos de todas las cosas de primera mano y además que eso es lo que me gusta, ¿no? transmitirlo, que se transmita a todo el mundo, ¿no? que este es un espacio muy bonito para venir a visitarlo y para invertir también aquí así que enhorabuena también por la cultura que desempeña también el concejal porque también tiene la biblioteca, ¿no? la Casa de la Cultura, todos estos proyectos que están ahí también... Estamos trabajando precisamente ahora y durante este año seguramente van a iniciarse las obras de, por ejemplo, de la segunda fase del edificio de usos múltiples terminamos la primera fase que era la nave de servicios operativos y la segunda fase que es la instalación del pabellón justo encima de esa nave que ya está el hasta de inicio y que precisamente ayer estaban montando ya los cuadros de luz de obra para arrancar estamos con la tramitación también de lo que es un parking que necesitaba el pueblo prácticamente todas las ciudades necesitan y tienen el problema del aparcamiento la problemática de aparcamiento es... cada familia ha pasado de tener ante un coche a tener tres, cuatro coches y ha hecho que las grandes ciudades no estén preparadas para albergar tanta densidad de vehículos y Ojen como el resto pues tiene un problema de aparcamiento que el equipo de gobierno lo sabía que llevamos años trabajando para poder solucionar este problema y hemos conseguido que ahora ya se ha licitado está en adjudicación definitiva desde el pleno que hicimos la semana pasada y probablemente están ahora realizando el proyecto que tienen tres meses para realizar el proyecto en cuanto termine el proyecto iniciarán las obras prácticamente dentro de tres meses que hará que con una dotación nueva de plaza de 200 aparcamientos para el pueblo de Ojen consiga tanto lo que los vecinos de Ojen puedan aparcar con normalidad como que haya aparcamientos para que los turistas, los visitantes al pueblo puedan venir y aparcar tranquilamente en un sitio seguro y un sitio cómodo y que puedan dinamizar también, seguir dinamizando pues todo lo que es los restaurantes, bares y hoteles del pueblo también trabajamos y esperamos también con los últimos trámites que nos faltan de la Junta Andalucía y así estamos apretando pues que el parque empresarial inicie las obras de urbanización y de construcción de las naves y de las infraestructuras que tiene dentro del parque empresarial hemos finalizado ya después de un arduo trabajo y agradezco a los técnicos de carreteras de la Junta porque han estado siempre colaborando con nosotros hemos terminado por consensuar cómo se iban a hacer los enlaces de entrada y salida del parque empresarial está resuelto y nos falta solo un informe de medio ambiente para poder terminar con la tramitación del modificado del parque empresarial y poder iniciar también los trabajos de urbanización que la pretensión y la previsión que tenemos que esos trabajos empiecen puedan ser prácticamente ahora final de año primero del año que viene y que podamos conseguir también con ese parque empresarial dinamizar el empleo en el pueblo y intentar reducir a las cotas mínimas posibles todo el desempleo que hay en el municipio bueno muy bien montalizado toda esta última parte que ha dicho también del aparcamiento que eso nos preocupa mucho a todos está muy bien montalizado alcalde y bueno darle enhorabuena una vez más y felicitarlo por las redes sociales porque es que además los comentarios son muy buenos don alcalde bueno que felicitan a todos los genetos por tener un alcalde como usted don Antonio y bueno la verdad que muchas felicidades a todo su equipo también de gobierno que estáis unidos y una piña todo si es verdad que todo el equipo trabaja lo máximo que se puede trabajar por conseguir las cosas es verdad que cuando tiene la responsabilidad de resolver, de decidir, de tomar decisiones es complicado porque hay veces que las decisiones no pueden estar a gusto de todos pero siempre lo hacemos con la honestidad y con la necesidad de tomar decisiones que sean lo mejor para este municipio, para el pueblo y para el futuro y nuestros sucesores así que así lo intentamos por supuesto nos equivocaremos mucho todos los días porque el que toma decisiones pues se puede equivocar y además se equivoca pero bueno si en alguna nos equivocamos intentamos corregir y si en alguna no es grato de todos pues intentamos explicar el por qué hemos tomado esas decisiones y por qué ha sido así así que lo único que nos ofrecemos para seguir trabajando por conseguir lo mejor para nuestro municipio, para nuestros vecinos y vecinas y conseguir que Ojen esté ahí a la altura de los demás municipios y dinamizar el empleo que es una de las principales preocupaciones que tiene este ayuntamiento este equipo de gobierno en conseguir relanzar después de esta pandemia, de este año de parón volver a relanzar otra vez la economía, las empresas para conseguir la estabilidad que todos pretendemos y necesitamos también del empleo digno Su municipio ya tiene de todo, lo único que falta es que todo el mundo ya esté vacunado y ya tenemos esa libertad Eso esperemos, pero bueno tenemos que dar buenas noticias que la incidencia ha bajado de los 300 ya en el día de hoy recordar que tenemos que seguir guardando las medidas de seguridad, la precaución el uso de mascarilla siempre, incluso en el exterior, siempre y cuando no podamos tener la distancia de más de un metro y medio porque al final esta pandemia saldremos pero si ponemos todo de nuestra parte saldremos antes y por supuesto que no nos tengamos que dejar nadie por el camino porque ayer vimos como habíamos visto que habían fallecido cuatro personas en la provincia de Málaga en un día con lo cual eso nos hace ser precavidos y pensar que todavía esto no ha pasado que tenemos que seguir forzándonos Sé que es complicado, que es difícil, que todos tenemos ganas de salir pero bueno, pongamos un poquito todos de nuestra parte de esa prudencia para conseguir que lo hagamos cuanto antes y mejor Muchísimas gracias por atendernos por dedicar vuestro tiempo a transmitir a todo el mundo la maravilla de este municipio Muchísimas gracias y hasta la próxima, que sea pronto Hasta la próxima Gracias Elena también por tu atención con el municipio de Ojeín con nosotros Gracias